¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Como pudieron haber visto en el título y en la miniatura de este video, y se pueden estar dando cuenta por mi carita que viene sin maquillaje y tengo el pelo despejado, estoy así como súper casual, de entrecasa, con una remerita básica, el pelo despejado, y eso solo quiere decir una cosa, y es que vamos a estar probando una mascarilla, pero les pido por favor, esto no es una mascarilla común, lo que vamos a estar probando el día de hoy no es común, no es normal, no me digan que es normal porque yo nunca en mi vida ni vi algo de ese estilo, ni vi algo de ese precio. Vamos a comenzar. Primero y principal, esto está en una de estas bolsitas de los bazares asiáticos, particularmente al que yo voy es chino, me tomé el trabajo de preguntarle a una de las personas que trabaja ahí, digamos, de dónde eran, porque ya estaba cansada de decirles bazares asiáticos, me sentía muy ignorante, así que bueno, nada, es de un bazar chino, y compré dos cosas que quiero probar, en realidad son tres, pero dos son iguales, pero digamos lo que más me llamó la atención, que apenas lo vi ahí en el display, dije como que esto lo tengo que probar en un video, o sea, todavía no lo puedo, o sea, no lo puedo creer, yo tengo mi carita con mi crema hidratante y mis cosas en mi rostro porque tengo miedo del resultado de esto, les paso a mostrar las mascarillas que vamos a estar probando el día de hoy, sí, son dos distintas se supone, ahora les voy a estar mostrando más de cerca, esto me salió 10 pesos argentinos, 10 pesos argentinos, creo que cualquier persona que me esté mirando que sea argentina debe estar como, no, 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 rebobíname esto, ¿qué sale 10 pesos argentinos? El otro día me compré caramelos y gasté más, 10 pesos argentinos, eso no es ni medio dólar, ni siquiera, medio dólar son 20 pesos argentinos, en realidad 25, es un cuarto de dólar creo, 10 pesos argentinos cada mascarilla, como pueden ver acá están, y se las estoy mostrando de lejos porque al ser blancas la luz rebota mucho, pero creo que acá pueden ver que los empaques son de distintos colores, o sea, esta es rosa, y esta es verde, esta no lo van a llegar a ver, pero trae un gatito dibujado y esta como un moño, ahora está escrito obviamente en chino creo, va, esta no sé de qué origen es, esta no trae instrucciones pero esta sí trae como algo escrito en inglés, pero básicamente lo que hice es que de una textura suave, soft e higiénica con un packaging individual, ok, esto lo presentan como algo para los viajes, fácil de llevar, que es cierto, es muy chiquito, no ocupa espacio, lo que no entendí es que es bueno para la absorción de agua, eso me llama mucho la TED, ¿esto será una mascarilla facial? ¿Saben que se me acaba de venir a la mente que esto sea para limpiarse las manos, lo que te dan en el avión y que no sea para el rostro, pero les juro que en el lugar donde estaba decía mascarilla facial, me muero si esto es algo para las manos, no, dice, a good choice for face care on the trips, no, esto es para el rostro, vamos a abrir primero la verde que es la del gatito, estoy en shock con esto, tengo miedo, ¡ah! ya se me anda cayendo, no tiene aroma a nada, parece como una pastillita de algodón, no sé si van a poder ver ahí, no sé qué estoy haciendo con las manos tampoco, o sea, miren, parece, ¡ay! se me cae, parece una pastillita de algodón, bueno, yo acá tengo un tarrito con agua transparente para ver qué sucede, voy a proceder a tirarla acá, a ver qué pasa, para que, ¡oh! se está agrandando, lo están viendo, menos mal que agarré un tarrito transparente, ¿lo pueden ver ahí? ¡Lenas la tiré, está agrandando! Nunca en mi vida vi esto, capaz yo soy sorprendida y es algo re común, pero nunca en mi vida vi esto, ¿qué? esperen, en mi mente esta va a ser como las mascarillas de papel, esas que traen como los espacios para los ojos y demás, pero no decía que había que escurrirla, pero yo la escurrí, no tiene aroma a nada, ¡me muero! tiene el espacio para... ¡Es una mascarilla! o sea, ¡es una mascarilla! no lo puedo creer, les juro, o sea, esto es... no lo puedo creer, la voy a aplicar, no lo puedo creer, ahora tiene la cara más chiquita que yo, las personas que hicieron esto y más redonda, porque me queda raro, lo que sí, como pueden ver, no viene bien empacada, como las mascarillas que solemos ver, ¡miren lo que parezco! ¡Ay, Dios! Bueno, es una mascarilla, ahora lo que decía era como para el higiene, bueno, para los viajes y demás, yo en una semana y piquito me voy de viaje, así que si esto funciona, me lo voy a llevar, escúchenme una cosa, que el avión te reseca toda la piel, ¡miren lo que es esto! No lo puedo creer, todavía estoy en shock, o sea, ahora les voy a contar que tan hidratado me siento, pero mientras esperamos unos minutos, porque la verdad no sé cuánto hay que esperar, compré esto también, que esto ya no es nuevo, es bastante, no sé, bastante novedoso hace unos años, o sea, ya pasó, lo vi mucho en YouTube y demás, es una mascarilla para labios, quizás no la conocen, pero bueno, es bastante conocida, ahora a mí lo que me sorprendió fue el precio, esto me salió 35 pesos argentinos, lo que sí viene todo escrito, ¡ay, perdón! Viene todo escrito en un idioma que no entiendo, pero solo hay una parte en inglés que dice que es, básicamente un hidratante de colágeno para los labios, nada más. Así que bueno, vamos a probarlo, o sea, me llaman mucho la atención los precios, o sea, no existen. Ahora no sé qué diga esto, les juro, pero, ¡ay! Viene súper humedecida, ¿ok? Como pueden ver ahí, como una babita, ¿eh? Como una gelatinita. Nunca había tocado una de estas, no sé si me gusta la textura. No me di cuenta que no iba a poder hablar con esto puesto. Ok, esto se me cae, creo que es para estar acostado o acostada, sin hacer más nada, yo me puse a grabar un video, pero ahí lo abrí, lo abrí para poderles hablar, porque siempre hablando, nunca in hablando, me siento muy rara. Pero, a ver, está bueno quizás si te vas un día de spa, pero siento que es como más efecto placebo esto, porque no creo que haga mucho por los labios. Pero bueno, igual creo que la rompí. ¡Ay, Diosito! Lo voy a dejar unos minutos y les voy a decir qué tal se siente mi rostro. Aunque esto creo que es más de higiene, no es para dejárselo. Pero bueno, vamos a ver. Pasaron unos minutos y la verdad es que esto, como les digo, siento que es... ¡Ay! Me siento yo de nuevo. Es más para higienizarse. Esto, sí. No, no. Siento que es para hidratar y dejarlo más tiempo. Así que me lo voy a dejar esto solo. Así les cuento qué tal lo que sí. Ya el labio lo deformé todo. Me gusta porque es cómodo, o sea. Yo lo rompí igual, ¿no? Pero ahora es como cubre los labios y no es que no podés hablar ni nada. Igual por lo general uno cuando se relaja no anda hablando como yo. Pero bueno, vamos a esperar unos minutos más. Les digo el verito final de todo. Mientras estiré, que tal vez... Unos minutos encontré muy entretenido unir los labios con esta mascarilla. Les juro que es lo más, no sé, suave del mundo. Me divertí muchísimo probando esa mascarilla para los labios. Ahora, yo tengo los labios secos hoy de labios secos y más ahora que está haciendo frío en Argentina. ¡Ay! Me quedó un pedazo de mascarilla. Y la verdad es que a ver si los hidrato, los humedeció más que los hidrato. Así que la verdad la mascarilla de los labios les puedo... ¿Qué vienen dos? Ah no, ese dibujo, qué tonta. Bueno, la mascarilla de los labios sí les puedo decir que está buena. Además es muy económica, 35 pesos argentinos. Lo único que no me cierra es no poder saber qué ingredientes contiene porque no entiendo el idioma. Pero eso es más un problema mío que un problema de la marca. Y respecto a esta cosita, esta cosita que todavía no supero que esto es esto. O sea, no lo supero. No siento que haya hecho algo por mi piel. De hecho, prefiero, si voy a viajar en un avión, prefiero hacerme una de esas mascarillas como por ejemplo las de Garnier, de Neutrogena, que son súper hidratantes. Yo tengo varias y suelo hacerme cada tanto. Pero, nada, qué sé yo, no sé, es que sale 10 pesos y de repente si te querés higienizar la cara o algo. O también, como les dije antes, efecto placebo. O sea, como relajarte, ponerte esto. ¿Qué les voy a decir? Pruebenlo si quieren. La verdad es que me llama muchísimo la atención. No paro de estar sorprendida con estos productos que encuentro en estos bazares asiáticos al que yo voy chino. Así que, bueno, la verdad no me queda más que decirles que si quieren que sigamos probando, siento que tengo mascarilla todavía en la boca. No me queda más que decirles que si quieren que sigamos probando este tipo de productos, por favor, me lo dejen saber con un like al video y un comentario. Y si ustedes vieron o conocen cosas así de locas, por favor, mándenme por Instagram. Siempre me mandan por Instagram justamente mensajes diciéndome, Juli, probaste jaco, probaste y no sé qué. Y nada, la verdad es que me encanta recibir esos mensajes porque me motivan a hacer más videos. Espero que les haya gustado muchísimo y besote gigante y los y las espero en el próximo video. Bye. Bye. I'm talking a shock.